Hay avances en las negociaciones y en la revisión del contrato colectivo de trabajo que podría evitar el estallamiento de la huelga de profesores en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, programado para el próximo 7 de mayo, así lo manifestó el rector Salvador Jara Guerrero. Aseguró hay un avance del 90%, lo cual abona para que los catedráticos adheridos al sindicato de profesores de la Universidad Michoacana ESPUM pudieran conjurar la huelga. Dando el beneficio de la duda, no digo que tengamos el 100%, pero nosotros el 99%, ¿no? Podría haber alguna cosa que se nos haya escapado, estamos a la espera de que el sindicato no lo indique, hemos enviado todos los documentos probatorios, de tal forma que yo creo que no habrá razón para una huelga de los profesores. También el sindicato único de empleados mantiene un emplazamiento para el 7 de mayo. En este caso, el rector de la casa de Hidalgo afirmó no tiene la notificación oficial de los empleados administrativos para conocer sus demandas. De los empleados no sé, porque este emplazamiento no he sido notificado oficialmente, no sé qué pidan, la verdad no tengo idea. También ahí, en las pláticas que hemos tenido con ellos, pues hemos estado cumpliendo dentro de lo que cabe. Salvador Jara Guerrero ofrece una mesa de diálogo a ambos sindicatos, abierta a los medios de comunicación, para conocer las demandas de los trabajadores y profesores, para así subsanarlas y evitar una nueva parálisis en la Universidad Michoacana.